Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en este vídeo dónde comprar oro, chapas en este caso, ¿vale? Y dónde gastarlo. Vamos a verlo, es un vídeo cortito, nada más. Dura un minuto, vamos a ello. Aquí lo tenéis en el mapa, el Wayward, este es el sitio donde compramos el oro a un pájaro que hay dentro, ¿vale? Y aquí es donde lo vamos a gastar, el refugio 79. Aquí es donde se compra todo. Todos los planos y todo lo relacionado con el oro, ¿de acuerdo? Este es el refugio. Vamos allá. Vamos aquí, estamos ya en la puerta. Sabéis que aquí a este hombre le podéis comprar oro, son 300 de oro por 6.000 chapas, ahora veréis el cambio. Se lo puede comprar una vez por semana nada más. Y es interesante porque no necesitamos reunir notas del tesoro. Ya sabéis que una forma de conseguir más oro es a través de las notas del tesoro. Las notas del tesoro nos las dan en distintas misiones, ¿vale? Pues una forma es juntar notas del tesoro y en una máquina que hay allí de intercambio de notas del tesoro por lingotes, pues podemos cambiar una nota del tesoro por 10 lingotes. Hasta un máximo de 20 notas por 200 de oro, ¿vale? En este caso ya veis, 6.000. Hay distintas cantidades, por si no tenéis bastantes chapas, pero lo más interesante son las 6.000. Gastar 6.000 chapas por los 300 lingotes, ¿vale? Ahí vamos, las gracias y ya está. Así es sencillo, ¿vale? Solamente es una vez por semana, eso es lo malo, pero bueno, es suficiente. Pues ya está, eso es todo. Y aquí está el 79, ¿acordaos? El 79 es donde está todo lo del oro. Venga, pues si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en otro.